Esta es la firma de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. 15 caracteres de rasgos fuertes, continuos y sin pausa, que hablan de un hombre seguro de sí mismo. Es una firma firme, la hace de corrido, no tiene ningún espacio, tiene muchas puntas, lo que significa que lo que él diga se cumple a las buenas o a las malas. Es una persona que es obstinada como líder, terco, también analítico, vanidoso, hiper sensible a las emociones, muy impulsivo. El grafólogo asegura que la firma de Trump tiene cinco crestas que parecen lanzas o misiles, un rasgo que muestra según el experto un macho alfa, que jamás se retira de un combate aunque vaya perdiendo. No le tiene miedo a nada, esa firma es de alguien que no le tiene miedo, no siente realmente ningún temor. Pero es la letra P final, esta P, que cierra la firma del nuevo mandatario, la que llama poderosamente la atención del experto. Según él, es la clara expresión de la necesidad que tiene Trump de vivir rodeado de hermosas mujeres. Pero esa P es un símbolo sexual, su fuerza básica es el amor, el erotismo y la sexualidad. Pero la firma de Donald Trump no solamente habla de sexo y poder, también habla de magia sin truco, es decir, de logias muy poderosas. El diseño de las puntas significa pentagrama. Según el grafólogo, Donald Trump es mazón. Asegura que su firma lo delata. Hay una doble T totalmente esotérica. Eso significa que él tuvo un entrenamiento de poder mental o perteneció a alguna hermandad mazónica, rosacrucista, etcétera, puesto que este es un signo muy de lo de esoterismo consciente o inconsciente. Lo único cierto es que esta firma determinará los próximos cuatro años no sólo el rumbo y la suerte de los Estados Unidos, sino la de mucha gente alrededor del mundo. Sólo el tiempo pueda decir cuál es el verdadero mensaje de estos caracteres. Gracias.